Gracias amigos por acompañarnos en este lunes inicio de semana, como siempre es un gusto poder compartir con ustedes temas importantes para nuestra ciudad, para nuestra provincia. Y hoy nos acompaña el licenciado Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, a quien agradecemos su presencia en esta noche y a pesar de sus diversas actividades y ocupaciones, estar aquí compartiendo con nosotros esta entrevista. Señor prefecto, bienvenido. Muchas gracias don Mónica, un saludo cordial a cada una de las personas que siguen la señal y agradecerle por el espacio, por el tiempo que nos facilita para poder comunicar en la provincia. ¿Cómo va hasta ahora su trabajo en este nuevo periodo como prefecto? Debo valorar la experiencia acumulada de los cinco años y indudablemente sirve para la administración pública. Valoro el conocimiento del equipo de trabajo que tengo, la misma que permite agilitar los trámites, permite hacer la planificación. No, simplemente es la continuidad y eso sirve bastante en la gestión pública. En ese marco, en tema del presupuesto casi tenemos listo para la ejecución. El próximo viernes hacemos ya la sesión extraordinaria y el segundo debate con la cual quedaría habilitada los fondos que tenemos para poder hacer la inversión respectiva. corresponde en el riego, en la vialidad, fomento productivo, tema del ambiente, el tema del trabajo social. Entonces, en ese marco creo que bastante fortalecidos nos encontramos en la gestión pública del gobierno provincial. Bien, vamos a saludar con nuestros auspicientes y al regresar conoceremos cuáles serán las obras a las que se ha dado prioridad para este año y que serán ejecutadas desde el gobierno provincial. Regresamos. Amamos la comunicación. Llegamos a los lugares más lejanos para siempre mantenerlos bien informados. Somos un equipo apasionado que ama a su gente y también atravesamos adversidades. Pero gracias a su apoyo continuaremos haciendo lo que amamos. Radio Novedades te invita a disfrutar de una noche fantástica con la participación de grandes artistas como Doris Acosta, Trio América, los hermanos Proaño Moreno, Marcot Osorio y Vértigo. Además, tendrás la oportunidad de ganar varios premios. Te esperamos en el Salón de Eventos Laris, ubicado en la calle Quito y Gabriela Mistral. Este viernes 19 de julio a las 19 horas. Contamos contigo. Somos la familia BTV. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa. Colocar la basura en su lugar. Poner un basurero en su vehículo o local comercial. Evitar el uso de plásticos y desechables. Y recoger las heces de su mascota. Epagal trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas. Contenerización urbana. Lavado de contenedores. Contenerización rural. Cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de Epagal. Tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La Tacunga con limpieza. ¡Cierre limpieza! Un lugar en donde me encuentro con amigos. En el que me divierto. En el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar. Es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella. Unidad Educativa CERIT. ¡Vamos, Policía, Policía! La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Oye Alejandro, ¿qué suspiro tan grande? ¿Qué estás viendo? Estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos. Seguro son fotos lindas por tu cara. Son de mi colegio, de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño. Con mis amigos y maestros, que en realidad son nuestros compañeros de camino. Las actividades culturales, deportivas, las aventuras en romerías y excursiones. La pastoral juvenil, banda musical, teatro, danza, los scouts, cast en el bachillerato internacional. Las actividades en clase, que son momentos no solo de aprendizaje, sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios. Y las fiestas de colegio. Cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables. Cuando las miro, me pongo tan feliz. Es inspirador todo lo que cuentas, pero oye, ¿en qué colegio estás? En la Salle. Gracias por seguir con nosotros. Señor prefecto, usted hace un momento nos informaba que está casi listo y aprobado el presupuesto para este año. Una vez que ya se ha conformado la Cámara Provincial, tuvo un pequeño retraso, ¿no? Todos lo conocíamos. Pero dentro de este presupuesto, ¿cuáles son las obras que usted ha priorizado ejecutar en este primer año de su segundo periodo? Si los compañeros de Muraló, si el Consejo Nacional Electoral hubiesen caminado de la mejor manera, esto hubiese sido ya en ejecución el tema del presupuesto. Perdimos casi cinco semanas o seis semanas por este inconveniente que los compañeros tuvieron en la provincia. Efectivamente, nosotros hemos mantenido el plan de inversiones. El 70, 75% va a la inversión vial. El 15 o el 20%, dependiendo de los proyectos terminados y los costos, va al tema del riego. Los demás, en cinco, tres, cuatro, creo que estamos mirando a otros ejes de trabajo, porque tenemos de alguna manera algunos convenios, porque tenemos algunas acciones de manera conjunta. Somos una entidad incluyente que hacemos participar a otros entes, la misma que permite hacer un buen trabajo. Entonces, prioridad para nosotros, seguir haciendo vialidad, seguir haciendo el tema de riego, seguir haciendo el fomento productivo. Por supuesto, el ambiente, el tema social también. Tienen sus recursos, con los cuales tenemos que sacar adelante. ¿Y el tema turístico? En el fomento productivo, como eje marco, está el tema del fomento productivo. Y como agregador de valor, está el tema del turismo. Por eso tenemos esta Casa Cotopaxi Vive, que en este momento funciona en la ciudad de La Tacunga. Aspiramos que esa sea una plataforma de negocios, vinculación, de visibilización. Y, por supuesto, el punto de partida para el tema del turismo en la provincia de Cotopaxi. ¿Y cómo les ha ido en estos meses de funcionamiento? Yo he visitado algunas ocasiones, he comprado el vino, y verá que me llevé para brindar en Estados Unidos. Muchas gracias, doña Mónica. Me llevé el de mortiño, me llevé el del penco, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo le llaman a este. ¿Qué es del penco? Agave, creo. Agave, agave. También la machua, que dicen que es muy bueno para la próstata de los hombres. Y he ido varias veces, ¿no? Solidaria. Claro, ya sabe. Hay unas lindas artesanías, hemos tenido la oportunidad de visitar el centro de exposiciones que tienen ahí. Hay cosas realmente bonitas. Ah, cierto, que usted ofreció hace como tres meses de hacernos probar unos chocolates de la maná. Creo que el prefecto no ha sabido cumplir los ofrecimientos. No, 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 no. Vamos a buscar. No sé, pero ahora lo diga. Pero debía buscar ahí, doña Mónica. Debía buscar ahí, no. Yo le agradezco la visita que han hecho. No, bastante interesante. Los productores están animados, se sienten respaldados, se sienten que estamos incluyendo en la producción. Esperemos abrir ya la ruta del turismo, porque los productos no elaboramos aquí, pues. Aquí solo se exhibe nada más. La producción está en los sectores rurales. Por el tema de mortiño, el vino de mortiño, por ejemplo, está en Quinticucí, Sitcho. Entonces, la gente que quiere ver el proceso, tiene que caminar hacia Sitchos. Y ahí, complementadamente, tenemos que hacer donde almuerzan, donde quedan a dormir, van a mirar todo el procesamiento del vino. Si quieren ir al otro lugar, entonces hacemos todo un paquete. Este es el plan que estamos en este momento estableciendo. Ustedes ya están, digamos, diseñando la hoja de ruta para poder trabajar de esta manera, como usted dice. Yo soy muy consciente y tuvimos la oportunidad de conversar con el señor que está a cargo, no sé si sigue el mismo. Y él nos decía, tenemos que hacer tantas cosas, pero hacerlas bien. Y no se puede trabajar de la misma forma con todos los productos que ellos tienen. Porque, evidentemente, hay productos que están en proceso para mejorar. Pero hay otros, como el vino de mortiño que habíamos conversado, que ya está, digamos, encaminado. Al igual que unos chocolates de salcedo que han sabido hacer un señor buenísimos. Hay productos de estrella, digamos, en este momento. ¿Con ellos ya se está trabajando de alguna forma? Sí, sí. O sea, tenemos un grupo A, grupo B y grupo C. El A, de alguna manera, ya tiene mercado, está en las perchas, ya tienen registro sanitario, todo está. El B está en proceso de acompañamiento, en proceso del registro sanitario, en proceso de estar en las perchas. Y el C estamos comenzando. Estamos comenzando, igualmente, diversificando un poco. Por ejemplo, si el vino está de mortiños, no puede producir en otro lugar otro vino. Puede producir de otra característica, de otro licor que podría hacerlo. Así sucesivamente para que tengamos la rotación de productos, para que tenga la variedad de productos. Esa es la misión. Pero nos interesa mucho más esto, vincular al tema del turismo. El turismo tiene que vincular, el conocimiento tiene que ir a conocer exactamente en los territorios para valorar y apreciar lo que hace. Y es que el turismo, señor prefecto, tal vez la gente no le da la importancia necesaria. Y perdón que le diga, yo creo que las autoridades, claro, hay otras cosas como la vialidad que es fundamental para los ciudadanos. Pero el turismo es algo que le puede generar a la parte urbana, a la parte rural, grandes posibilidades de emprendimientos. La gente no tendría que ir a pedirle trabajo a usted, señor prefecto, vea, yo trabajé por usted. Porque es así, hay que ser muy conscientes. O pedir espacios de trabajo dependiendo de una institución o una empresa. Sino generar mi propio emprendimiento a partir del impulso que se le da al turismo. Esperamos que en su administración le ponga todo el interés a este aspecto porque realmente podría ser la solución. No solamente como una política pública de su administración, sino para el desarrollo de toda la provincia. Yo creo que planteamos y generamos más allá de nuestras competencias. El mismo hecho, por ejemplo, de tener esta casa Cotopaxi vive, no estaba en el plan de trabajo mío. El tema de la ayahuayra no estaba en plan mío, pero el servicio social que también requiere. El tema de las escuelas deportivas no estaba en plan. Pero estos elementos, la casa de Cotopaxi vive, la casa de acogida, la oficina del subtrópico, todo eso son complementarios para generar desde esos espacios, ¿no es cierto? Generar trabajo, generar convenios, generar acuerdos con otras entidades. Creo que es posible, entonces el gobierno provincial tiene que ser facilitador que lleve, ¿no es cierto?, a estas iniciativas, a los emprendimientos, a los enlaces, para que pueda uno o dos personas que trabajen, que vinculen. Y eso, por supuesto, tiene que servir como una buena propuesta que tengamos desde el Fomento Productivo de Cotopaxi. Muy bien, vamos a saludar nuevamente con nuestros auspiciantes y al volver le queremos plantear al señor prefecto algunas interrogantes. ¿Cómo va hasta ahora el trabajo con sus consejeros, con los señores alcaldes de los cantones, con los representantes de las parroquias rurales? Volvemos enseguida. Amamos la comunicación. Llegamos a los lugares más lejanos para siempre mantenerlos bien informados. Somos un equipo apasionado que ama a su gente y también atravesamos adversidades. Pero gracias a su apoyo, continuaremos haciendo lo que amamos. Radio Novedades te invita a disfrutar de una noche fantástica, con la participación de grandes artistas como Doris Acosta, Trio América, los hermanos Proaño Moreno, Marcot Osorio y Vértigo. Además, tendrás la oportunidad de ganar varios premios. Te esperamos en el Salón de Eventos Laris, ubicado en la calle Quito y Gabriela Mistral. Este viernes 19 de julio a las 19 horas. Contamos contigo. Somos la familia BTV. Oye Alejandro, ¿qué suspiro tan grande? ¿Qué estás viendo? Estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos. Seguro son fotos lindas por tu cara. Son de mi colegio, de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño. Con mis amigos y maestros, que en realidad son nuestros compañeros de camino. Las actividades culturales, deportivas, las aventuras en romerías y excursiones. La pastoral juvenil, banda musical, teatro, danza, los scouts, cast en el bachillerato internacional. Las actividades en clase, que son momentos no solo de aprendizaje, sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios. Y las fiestas de colegio. Cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables. Cuando las miro, me pongo tan feliz. Es inspirador todo lo que cuentas, pero oye, ¿en qué colegio estás? En la Salle. La ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar. Los comunes en una funda de color negro. Los reciclables como plástico, papel, cartón, en una funda de color celeste. Los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris. Juntos, somos parte del desarrollo de la cacunga. La recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada. Además de ser un proyecto innovador, es inclusivo. Los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de la cacunga. Apoyamos al empleo local. Este importante proyecto integral posiciona a la cacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente. La cacunga con limpieza. ¡Limpieza! Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos dejando huella. Unidad educativa CERIC. ¡Vamos, provincia! ¡Vamos, provincia! La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos adelante con esta importante entrevista con el licenciado Jorge Guamán, prefecto de la provincia de Cotopaxi. Señor prefecto, ¿cómo va el trabajo con sus consejeros, especialmente con los alcaldes? Sabemos que son muy ocupados por sus actividades y todo. ¿Es posible o ha sido posible hasta el momento coordinar las acciones necesarias? Efectivamente, hay aportes muy significativos. Valoro la actitud de los compañeros de alcaldes, unos más, otros menos, pero cooperan, ayudan, porque son consejeros provinciales y tienen que asumir su responsabilidad. Tienen que participar en las sesiones, tienen que debatir, tienen que proponer, tienen que asumir lo que es la legislación provincial. Si no, no tendría sentido. En la campaña seguramente hablaron y hablamos también ser cumplidores, que vamos a cooperar, vamos a trabajar de manera conjunta. Eso me parece fundamental. Por lo tanto, la mayoría de los alcaldes están en este proceso, han asumido las comisiones. Las comisiones estamos planificando para que ellos también puedan, ¿no es cierto?, hacer la parte operativa de cada una de las comisiones. Y, por supuesto, las partes resolutivas puedan enviar a la Cámara Provincial con la cual debatamos y de mejor calidad podamos nosotros hacer toda la legislación y, si lo quieren, también la fiscalización, que lo puedan hacer así libremente. Usted ya viene de terminar un periodo de cinco años como prefecto. Yo, como ciudadana, pensaría que al ser parte de la Cámara Provincial, como consejera y siendo alcalde, digamos, de una ciudad, participando activamente dentro de las actividades del gobierno provincial, podría tener de pronto mayor acceso para decirle, pues, señor prefecto, necesito que me ayudes en este proyecto para mi cantón, por poner un ejemplo. Pero no sé si es mi percepción, y me refiero más al periodo anterior que a este, porque este es bastante corto como para poderlo evaluar, poco se conocía del trabajo de los consejeros dentro del gobierno provincial, más se le veía siempre a usted en todo aspecto, pero poco se le veía a los alcaldes. ¿Estoy en lo correcto o es una apreciación equivocada? La metodología de trabajo, la estrategia con la cual el prefecto de la provincia actúa es estar en los territorios. Yo voy a los territorios, yo estoy en las parroquias, yo estoy en los cantones. Invito a la gente, planifico con la gente. Si tengo que hacer una inspección de una intervención vial, primero está el prefecto con el técnico, valorando lo que es toda la participación comunitaria, de dónde podemos sacar el material petro, si está o no está con permisos ambientales, quiénes son los responsables para manejar la maquinaria, todos esos escenarios manejo directamente como perfecto. De manera independiente, digamos así. Exactamente, pero ahí yo le invito a los alcaldes, venga alcalde, este proyecto vamos a hacer, este proyecto lo tiene, si es vialidad, si es riego, si es fomento productivo, por supuesto los alcaldes también acompañan. Por ejemplo, ya hemos hecho dos salidas con el alcalde de Sitchos, por ejemplo. No importó la hora. El día viernes salimos a las 5 de la tarde del recorrido y regresamos casi a la medianoche, estuvimos recorriendo, conociendo. Ni los dirigentes no conocen, los dirigentes estaban durmiendo, pero nosotros estábamos trabajando. Igualmente con el alcalde de La Maná, ya hemos hecho todo un plan de trabajo, hemos reunido dos veces, sabemos cómo tenemos que intervenir. Igualmente con Pango, así sucesivamente podemos citar. Entonces, si hay un trabajo directo del prefecto, pero en eso si tienen vocería participan los consejeros. Pero en la elaboración del presupuesto, por decirle, obviamente este presupuesto ya estamos fuera de tiempo, pero para el 2020, ¿usted toma en cuenta o le presentan un plan o una priorización de necesidades de cada cantón para que pueda y que esté dentro de las competencias del gobierno provincial? Por supuesto. ¿O eso nace también de su departamento de planificación? La Dirección de Planificación establece un calendario para hacer todo lo que significa los presupuestos participativos en cada uno de los cantones. ¿Quiénes son los primeros convocados? Son los alcaldes y los consejeros respectivos. Con quienes operativizamos toda la metodología y, por supuesto, recogemos las diferentes inquietudes. Luego, por supuesto, el equipo técnico hace el procesamiento, jerarquiza la obra porque 100% es imposible cumplir todo lo que determina un cantón, estimada doña Mónica. Eso no podemos hacer. Jerarquizamos, valoramos, hacemos los análisis costo-beneficio y, por supuesto, incorporamos al presupuesto. Esa es la metodología con la que trabajamos. Así que yo creo que sí hay una actividad permanente. Claro, algunos consejeros, concejales, por supuesto, por su ocupación, le dicen, prefecto, aquí estamos, no se olvidará. Para eso también sirve el celular, ¿no? Entonces también por WhatsApp, por mensaje, por llamadas, operativizamos y, por supuesto, lo hacemos partícipe de este proceso. Mientras se autoriza o la Cámara aprueba el presupuesto para este año, para lo que queda del año, ¿cómo ha venido manejándose en su actividad normal, digamos, el gobierno provincial? No hemos parado el tema de, por ejemplo, la maquinaria. No hemos parado de hacer los estudios, la visión de estudios, tener listos los proyectos, preparar el POA, el PAG, preparamos las herramientas para actualizar los PDOTs. Entonces el equipo técnico sigue trabajando. De pronto no puede haber la inversión. Por eso, proyectos tenemos listos. Solamente necesitamos recursos nada más y con aprobación de recurso, con el plan de inversiones, empatamos, revisamos de manera inmediata, hacemos todo lo que es la revisión final de los costos unitarios, los pliegos correspondientes, inmediatamente lanzamos a compras públicas. Digamos que se aprueba, ya estamos en julio, digamos que se aprueba hasta mediados de julio, ¿no es cierto? Va a tener prácticamente cinco meses. ¿Se va a poder ejecutar el 100% del presupuesto que se va a... Ese es el reto. Ese es el reto que estoy poniendo ahora a los directores y mí mismo estoy poniendo el reto. Tenemos que cumplir con todo lo que es. ¿Cuánto cumplió del presupuesto del año anterior? Siete meses, de alguna manera, por distintas razones no se ha podido incluir. Hoy es el momento de cumplir y hacer cumplir y elaborar y el seguimiento tenemos que hacer en ejecución del presupuesto. El presupuesto está hecho con los mismos números referentes desde el año pasado, no hemos variado, porque creo que seguiremos recibiendo ese tipo de transferencias. Está sobre los 22, 23 millones de dólares que es la inversión, de las cuales el 24.3% va al gasto corriente. Y el otro, el 75% va a la inversión. Valoramos primero absolutamente en todo el tema de la inversión que necesariamente tenemos que hacer. Yo le preguntaba, ¿qué porcentaje cumplieron el último año en la ejecución del presupuesto? Yo creo que estamos sobre unos 56, 58%. No puedo hacer. Ningún gobierno ni nacional no podría cumplir el 100%. Porque en el caso nuestro, por ejemplo, dos ejemplos clarísimos y rapidito. Uno, el POA y el PAC se hacen en diciembre para empezar a gastar en enero. La transferencia recién está llegando marzo y abril. La transferencia de recursos para el gobierno provincial. Tres primeros meses no tienes recursos. ¿Con qué vas a trabajar? Entonces ya no tienes la posibilidad de cumplir todo lo que dice la periódica. Igualmente ya no puedes gastar todo lo que podría hacer. Segundo problema. Toda operación pasa por CERCOV. Si el CERCOV dice, esto tienes que parar, no tienes autonomía, no tienes mayor incidencia en lo administrativo. CERCOV dice, bajo el proyecto, bajado el proyecto, otros dos meses, tres meses, sujeto a la evaluación de los proyectos viales o de riego que lo tiene el gobierno provincial de Cotopax. Hay una dependencia fuerte, complicada, difícil que va controlando el CERCOV. Y justamente quisiéramos saber qué tan complicado resulta depender de estos parámetros exigentes que se ponen en el CERCOV y qué tan bueno resulta. Se supone que con esto se transparentó la contratación pública a nivel nacional y eso lo preguntaremos directamente a nuestro invitado, el prefecto de Cotopax. Y vamos a saludar con nuestros dos viciantes y enseguida regresamos. Amamos la comunicación. Llegamos a los lugares más lejanos para siempre mantenerlos bien informados. Somos un equipo apasionado. Que ama a su gente. Y también atravesamos adversidades. Pero gracias a su apoyo continuaremos haciendo lo que amamos. Radio Novedades te invita a disfrutar de una noche fantástica. Con la participación de grandes artistas como Tori Zacosta y Trio América Los hermanos Proaño Moreno Marcot Osorio y Vértigo Además, tendrás la oportunidad de ganar varios premios. Te esperamos en el Salón de Eventos Laris ubicado en la calle Quito y Gabriela Mistral Este viernes 19 de julio a las 19 horas Contamos contigo Somos la familia BTV Oye Alejandro ¿Qué suspiro tan grande? ¿Qué estás viendo? Estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos Seguro son fotos lindas por tu cara Son de mi colegio de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño Con mis amigos y maestros que en realidad son nuestros compañeros de camino Las actividades culturales, deportivas Las aventuras en romerías y excursiones La pastoral juvenil Banda musical Teatro Danza Los scouts Casten el bachillerato internacional Las actividades en clase que son momentos no solo de aprendizaje sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios Y las fiestas de colegio Cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables Cuando las miro me pongo tan feliz Es inspirador todo lo que cuentas pero oye ¿En qué colegio estás? En la Salle La ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar Los comunes en una funda de color negro Los reciclables como plástico, papel, cartón en una funda de color celeste Los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris Juntos somos parte del desarrollo de la tacunga La recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada Además de ser un proyecto innovador es inclusivo Los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de la tacunga Apoyamos al empleo local Este importante proyecto integral posiciona a la tacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente La tacunga con limpieza Un lugar en donde me encuentro con amigos En el que me divierto En el que cada día aprendo Es mi segundo hogar Es mi serid querido Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades Y celebramos sus logros con padres y maestros Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje Además tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento Enseñamos dejando huella Unidad educativa CERIT La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas Aplicando técnicas que embellecen el arte Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones Licenciada María Esther Veloz Restauradora museóloga Atenea Taller de conservación y restauración Recuperando nuestra identidad Gracias por seguir con nosotros Señor prefecto antes de irnos al corte hablábamos de los limitantes que de alguna forma significa tener que seguir todos los procesos de acuerdo a las normativas del CERCOP Como entidad contratante y como posibles proveedores realmente es un tema complicado yo lo digo y decidir desde algún tiempo no participar porque a veces le piden tanta cosa para que ni siquiera uno gane pero en todo caso ¿Usted cree que cumplió con el objetivo de transparentar todo el tema de proceso en contratación pública realizarlo a través del portal? siempre y cuando tengas una ética siempre y cuando estés convencido de ese proceso limpiamente que podrías conducir por supuesto si no veamos nomás la historia de lo que ha pasado en los últimos 10 años a nivel nacional pues miremos hay nada más eso es lo segundo a mí me parece fundamental la actualización de los servidores públicos está en manos de servidores públicos estamos en manos de servidores públicos si el servidor público es que conoce la contratación pública sabe de los pliegos exactamente no va a contradecir entre lo técnico y lo jurídico por supuesto esto camina pero los servidores públicos están desactualizados no conocen las normas y desmotivados también y desmotivados entonces esto no camina doña Mónica esto queda no es cierto ahí en el olvido para mí por eso es tan importante el talento humano el técnico el servidor público debe estar buen genio conocer la parte jurídica que copiere al prefecto al alcalde que copiere que asesore que diga estos inconvenientes tengo que observe que analice no es solamente de revisar hoja por hoja aquí no encuentro absolutamente nada porque hemos encontrado doña Mónica copias casi exactas entre las empresas también lo hacen de esa manera es que ya saben cómo está movida una propuesta hacen aquí y acá vuelven a hacer esta propuesta ¿quién tiene que verificar? tiene que verificar el servidor público pues el prefecto no va a estar sentado pues revisando 10 proyectos de cada proyecto por lo menos de 3 mil hojas alrededor de 40 mil hojas revisa, revisa eso no es el tema del prefecto el prefecto dice esta obra voy a hacer este es el plan así es el POA así es el PAC necesitamos licitar el financiamiento está listito tengan la bondad de revisar el servidor público eso es lo que se requiere si los servidores públicos están en otro baile señores esto no camina y la institución cada vez disminuye la poca capacidad de invertir lo que pueda hacer en la gestión señor prefecto gran parte de los recursos muchas veces se ha escuchado yo no lo conozco de manera directa pero se ha escuchado que se van en estudios en la elaboración de proyectos para algunas cosas usted lo está haciendo de esta manera contratando a través del CERCOP o tiene como lo han hecho algunas personas yo le escuché recientemente al señor alcalde de Salcedo quien comentaba que implementó un departamento de planificación cosa que él no tendría que gastar en estudios ni nada porque ya lo hacen directamente los empleados del municipio nosotros hacemos de dos maneras una como contraparte hacen los estudios los propios beneficiarios y valoramos y coordinan con nuestra dirección en el tema del sistema de riego hay dos formatos formatos en agua perdón formatos en plades si sujetan a eso elaboran y nosotros con técnicos asesoramos y el estudio tiene que salir bien segundo nosotros hacemos convenios con los gobiernos parroquiales o con gobiernos municipales que también presentan ya los estudios con la cual nosotros empezamos a ejecutar entonces Jorge Guamán como prefecto de 2015 dije yo en consultorías poquito voy a poner ni en estudios poquito voy a poner necesito recursos para la inversión para la obra pública esas son las valoraciones con las cuales trabajamos y la misma metodología con la cual vamos a trabajar en esta administración cuando estaba en campaña y entre las varias veces que tuve la oportunidad de entrevistarle conversábamos de que usted se comprometía más bien en generar espacios de trabajo para los datacungueños para los cotopaxienses dar prioridad en los procesos que ustedes manejan así sea la compra de las resmas de papel BOM o como puede ser el proyecto más grande de alguna forma tratan de que este dinero se quede en la provincia de Cotopaxi valoramos acercamos invitamos por ejemplo para comprar la ropa de los trabajadores participen aquí hay hay gente especializada en eso pero no atreven a participar dos años han ganado desde Tunguragua porque no ha habido ofertantes de la tacunga ¿será que no conocemos? no lo sé ¿cómo lo hacen? porque en la página nuestra está las ofertas está la invitación en la emisora sociabilizamos conversamos comunicamos pero me parece que deben estar no es cierto también al pie de lo que pasa no solamente en el gobierno provincial sino en la contratación pública de manera general que podríamos tener ¿no será que tienen miedo de contratar con las entidades públicas? vayan a pagar si es complejo ¿ustedes pagan? no, no, no yo poquísimas deudas así pequeñitas deudas tengo como gobierno provincial yo primerito planifico primero que esté bien hecho los estudios aval de la dirección respectiva presupuesto del ciento por ciento garantizado no necesito incrementar obras volumen de obras no, a mí me terminan con la plata que tienen con eso concursaron con eso tienen que terminar o como primera fase tienen que culminar aquí no me vengan después de decirme faltó esto no, 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 no y así se trabaja así se planifica por eso tengo la obra pública en toda la provincia porque sí hay que saber cómo invertir cómo controlar y cómo tener también de alguna manera respuesta favorable y cada uno de los contratistas que estés en orden con sus pólizas porque también tengo que garantizar es una garantía que tengo que tener y las pólizas siempre estoy controlando cuidado estas pólizas hasta que no me encedan las obras tienen que estar renovando tienen que estar funcionamiento tienen que estar así actualizado eso me parece la administración pública requiere de la gente que conoce conduce planifica sobre todo que conoce señor prefecto porque bueno claro usted habla siempre de la experiencia que le han dado los cinco años anteriores pero imagínese alguien que no sepa de administración pública vienen y de pronto le pueden presentar de pronto situaciones falsas con respecto a las pólizas o se le deja se deja caducar y se queda desprotegida la obra en fin si es importante que estos temas sean manejados con conocimiento porque si no le puede costar muchísimo más dinero es que la autoridad doña Mónica y amigos no tiene que ser solamente político o sea tiene que ser politécnico o sea tiene que preparar tiene que conocer conocer las normas legales la contratación pública tiene que conocer el POA el PAG el PDOT sino como conduces como planificas como mandas a la maquinaria y usted participa en la elaboración de todos del POA del PDOT de todos los sí por supuesto reunimos cinco de la mañana o reunimos diez de la noche una o dos de la mañana trabajamos usted participa como prefecto en la elaboración de todo lo que se programa yo doy las directrices así me elaboran así tiene que ser los fondos para esto tenemos y los técnicos anotan y señores en ocho días volvemos a revisar y todos de manera colectiva revisamos eje por eje rubro por rubro revisamos y se fue la obra pública muy bien vamos a saludar con nuestros auspiciantes y enseguida regresamos con más de este programa no se vayan amigos amamos la comunicación llegamos a los lugares más lejanos para siempre mantenerlos bien informados somos un equipo apasionado que ama a su gente y también atravesamos adversidades pero gracias a su apoyo continuaremos haciendo lo que amamos radio novedades te invita a disfrutar de una noche fantástica con la participación de grandes artistas como Doris Acosta ya tienes otro cariño trío américa los hermanos pro año moreno marcó y vértigo además tendrás la oportunidad de ganar varios premios te esperamos en el salón de eventos Laris ubicado en la calle Quito y Gabriela Mistral este viernes 19 de julio a las 19 horas contamos contigo somos la familia BTV oye Alejandro que suspiro tan grande que estás viendo estoy emocionado porque veo fotos que me traen recuerdos maravillosos seguro son fotos lindas por tu cara son de mi colegio de todos los momentos que he vivido desde muy pequeño con mis amigos y maestros que en realidad son nuestros compañeros de camino las actividades culturales deportivas las aventuras en romerías y excursiones la pastoral juvenil banda musical teatro danza los scouts casten el bachillerato internacional las actividades en clase que son momentos no solo de aprendizaje sino de un emocionante descubrir por nuestros propios medios y las fiestas de colegio cada curso nos preparamos con lo mejor de nuestra creatividad y ocurrencias para vivir momentos inolvidables cuando las miro me pongo tan feliz es inspirador todo lo que cuentas pero oye ¿en qué colegio estás? en la Salle la ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar los comunes en una funda de color negro los reciclables como plástico papel cartón en una funda de color celeste los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris juntos somos parte del desarrollo de la tacunga la recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada además de ser un proyecto innovador es inclusivo los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de la tacunga apoyamos al empleo local este importante proyecto integral posiciona a la tacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente la tacunga con limpieza con limpieza un lugar en donde me encuentro con amigos en el que me divierto en el que cada día aprendo es mi segundo hogar es mi serid querido con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades y celebramos sus logros con padres y maestros nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje además tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento enseñamos dejando huella unidad educativa SERIC la riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas aplicando técnicas que embellecen el arte conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones licenciada María Esther Veloz restauradora museóloga Atenea taller de conservación y restauración recuperando nuestra identidad gracias por seguir con nosotros amigos me dicen que esta es la parte final señor prefecto yo pensé que teníamos un bloque más pero no se quedaron algunas cosas por fuera pero yo recuerdo que usted nos comentaba hace algún tiempo que hay un retraso importante dentro de las designaciones que hace el gobierno a los gobiernos provinciales ¿cómo va este tema? en primera instancia y en segunda instancia ¿por qué no logró la presidencia que tanto anhelaba del Congope? lo uno es un problema de los fondos públicos que no transfieren a los gobiernos provinciales en el caso del gobierno provincial hay una deuda de casi 13 millones de dólares si tuviera esos recursos no es por nada doña Mónica ¿cuánto más podría hacer la obra pública en la provincia? ¿cuánto más generaremos fuentes de trabajo? ¿desde cuándo está esta deuda? eso en el tema del eje del agua 2015 16 17 18 19 5 años no transfieren como deberían ¿no? prácticamente usted todo su periodo anterior no tuvo dinero para hacer eso casi no en los anteriores periodos trabajaron sobre 30 millones de dólares encima recortaron a nosotros ahora trabajamos con 22 o 23 millones de dólares entonces ya hay un recorte encima del recorte nosotros pagamos el IVA el IVA están devolviendo en los 8 meses segundo o tercero perdón no transfieren los recursos por ejes las competencias están sin recursos donde hemos podido salir adelante es con créditos doña Mónica los créditos con los cuales hemos optado porque no puede quedar con los brazos cruzados teniendo el proyecto teniendo todo listo vamos a hacer y ahora están diciendo que van a pagar con bonos con papeles no lo sé como lo harán doña Mónica esperemos la próxima semana el nuevo comité ejecutivo que está constituido y a de Congope que podamos reunir aquí debo decir con absolutamente doña Mónica con claridad hay propios compañeros míos muy egoístas muy egoístas muy egoístas especialmente una persona de aquí de Cotopaxi se portó muy egoísta hizo una contracampaña yo tenía 14 votos listito yo estoy esperando que nos invita 5 de Pachacuti 5 de Pachacuti 5 de los diputados perdón de los asambleistas de los prefectos reelectos 10 más dos ex compañeros nuestros que es Orellana Zamora 12 más la prefecta de Santo Domingo y el prefecto de Sucumbios 14 votos listito hicieron una contracampaña siempre han querido estas personas tener a Jorge Guamán fuera de Pachacuti pero ¿y quién es tan poderoso o influyente para que haya podido ay doña Mónica que si supiéramos o sea si es doloroso no por mí por la provincia claro es que era una oportunidad maravillosa de tener este nivel de la provincia en la presidencia nacional lo logró le rompió le puso a mi compañero de Azuay le candidatiza no tenía ninguna opción ni siquiera eso doña Mónica acaso el Iacu Pérez es candidato de Pachacuti lo candidatiza Carlos Luis Morales del Partido Social Cristiano de Guayas ¿qué acuerdos tendrán? ¿cómo será? así jugaron así lo hicieron entonces ahora están calladitos no sé qué quedan ¿cómo informarán a la gente? eso sí es doloroso dirigentes o dirigentes que tienen esa mala forma de hacer política con sus propios compañeros le califican y le toman esas decisiones eso es lo que nos perjudica a todos pero en todo caso usted está dentro del directorio digamos sí 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 pero me están cuestionando ¿por qué Jorge Guamán ha entrado en el directorio? yo renuncié porque me propusió Pablo Jurado que era de nuestra tendencia dijo prefecto Guamán usted vaya la representación de todos los prefectos al Banco de Desarrollo de Chimborazo dijo ¿y yo dónde quedo? si no me dan eso yo no voto tenga señor yo no estoy peleando por puestos al prefecto Cruz de Chimborazo le mandamos como delegado de los prefectos al Banco de Desarrollo yo quedé de vocal sí estoy en el comité ejecutivo pero hasta eso están preguntando dicen ¿cómo así Jorge Guamán está en el comité ejecutivo? creo que he ganado un espacio muy importante en el país mi forma de ser mi trabajo la solidaridad con los prefectos trabajamos damos las manos me aprecian me valoran mientras nuestros dirigentes pero en dos años podría ser esto es para dos años ¿lo siento? sí solamente para dos años trabaja desde ahorita señor prefecto ahí vamos a seguir apoyándole para que no por usted sino por la provincia en sí pueda tener mejores resultados gracias por habernos acompañado el tiempo se ha terminado como siempre usted se roba las cámaras y me quite el tiempo de las preguntas gracias doña Mónica gracias a los amigos comprometo otra entrevista señor prefecto ojalá que tengamos la posibilidad de conversar de otros temas que vienen tema del turismo mismo el tema del aeropuerto el tema de la mancomunidad andina que estamos haciendo hoy mismo reunimos con siete universidades doña Mónica de la región central eso va a ser un tema bien bonito y ahora comunicaré de qué se trata así que tenemos temas de qué conversar muchas gracias a ustedes latacungueños y cotopaxenses seguimos trabajando desde el gobierno provincial de Cotopaxi gracias amigos por habernos acompañado también a ustedes que tengan una excelente noche hasta mañana